Voy a leer unos poemas de zonas comunes. Es tiempo de pocas bromas, tiempo de subirse el cuello del abrigo, como los agentes de la guerra fría y desaparecer. Pero las catacumbas ya no son seguras, han borrado el pez y la paloma. Han pintado la cruz gamada sobre el ciervo rupestre. Desayuno con diamantes. Os marcháis a trabajar y aquí nos quedamos nosotros bajo el arresto domiciliario del paro. El café es amargo en Europa, cuando lo hay, y la cama sin hacer una metáfora de la vida. El primer hombre que tuvo entre sus manos el fuego no va a perdonarte tu regresión, tu miedo a la noche y a caerte de los árboles. Ni los anculot de las tuyerías, ni los bolcheviques de octubre, ni las primeras sufragistas. Ese fuego recorre la historia como un Saint-Bohm las pistas. Ni se te ocurra apagarlo, dice malhumorado Prometeo. Siento en mi cuerpo todo el frío de las catedrales. Miro por la ventana y veo los escombros de mi infancia acumulados en el páramo. Hay poco que decir. Soy Jane Eyre y estoy encerrada en el cuarto rojo. Anoche soñé con las actualizaciones de Windows Vista. Siempre una de trescientas. No descargaba más ni acababa nunca, como los astronautas que flotan en el espacio. Para Einstein es la ingravidez, pero yo siempre me he fiado más de Kafka. Y para Kafka es la condena. Gracias. 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 Gracias.